Debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, quedo en los ojos bien. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera voy a padear, mal agrega, ni hacerle alza. Besar tus labios quisiera, besar tus labios, y se separar los labios, ni hacerle alza. ¡Oh! Despeñe, que son, te dejas, quedo en los ojos. Despeñe, que esisera, No, 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 no. 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 No, no, no.